La Alcaldía de Loja y el Patronato Municipal presentan Un concierto de gala José José, sinfónico Sus canciones son himnos inmortales al amor El príncipe de la canción en un tributo sinfónico Yo me llamo José José Junto a la Orquesta Sinfónica Municipal de Loja Invitada especial Carla Canora Carla Canora Miércoles 14 de marzo, 20 horas Teatro Nacional, Benjamín Carrión Mora Entradas a la venta Micromercado Raquelito Almacén Artesanal Municipal Y en las boleterías del teatro, el día del evento General 10, VIP 15 A beneficio de los niños y adultos mayores del Patronato Municipal Con el auspicio del Teatro Nacional, Benjamín Carrión